La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. Saludos amados hermanos, iniciamos este lunes 28 de febrero meditando juntos el Evangelio según San Marco, el capítulo 10, versículo 17 al 27. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no harás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo, Una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo, luego sígueme. A estas palabras, Él frunció el seño y se marchó pesaroso porque era muy rico. Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, ¿qué difícil le va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió, Hijos, ¡qué difícil le es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero! Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban entonces, ¿Quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, Es imposible para los hombres, No para Dios, Dios lo puede todo. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del día. Hermanitos, la fe debe ir acompañada de las obras. Las obras son aquellas que me van aguardando un tesoro eterno en el cielo. Allá donde está mi tesoro, está mi corazón, porque creo en la salvación y en la vida eterna. Es decir, todo mi desenvolver de cada día va en función en ir ganándome ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Este joven profesa su fe, pero la exigencia de Jesús va más allá. Si quieres seguirme, debes renunciar a todo. Y eso se traduce en libertad, servicio y entrega. No nos hagamos esclavos de nuestras ambiciones y de nuestras seguridades materiales. Hermano, todo aquí es pasajero. Lo eterno lo ofrece Jesús. Y para ese cielo nuevo y esa tierra nueva, solo nos llevaremos la caridad, el servicio y la entrega al prójimo. Solo en la libertad, solo en esa libertad podemos amar. No nos hagamos esclavos de aquello que es pasajero. Hagámonos herederos de aquello que es eterno. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.